El senador Fernando Torres Graciano, se hace un tiempo para venir a platicar con nosotros, yo se lo agradezco mucho. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Muy bien, Hernando, muchas gracias, muy buena tarde. ¿Cómo van las cosas en el Senado de la República? Pues ya preparando la agenda de lo que será el siguiente periodo de sesiones, es un periodo en el que habrá mucha materia, porque hay algunos nombramientos que son claves para que pueda avanzar y funcionar realmente en la práctica el famoso Sistema Nacional Anticorrupción. Ya lo está publicitando. Se publicitó mucho, ya se habló mucho del sistema, ya se habló mucho de todo el paquete de leyes que se modificaron, pero obviamente estas leyes, por muy buenas que sean, si no se aplican bien, si no se ejecutan en el día a día, pues bueno, no van a ser más que otras buenas intenciones. ¿Qué hay que nombrar? ¿Un titular del sistema? Hay dos nombramientos que me parece a mí que son claves para que el sistema funcione. El procurador, perdón, el fiscal anticorrupción y que... Ya con más autonomía. Que tiene que ser un fiscal autónomo con independencia y que tenemos que cuidar que el perfil que llegue sea una persona cuya trayectoria académica, profesional, su prestigio como abogado, le respalden y que no tenga vínculos con partidos políticos o haya tenido vínculos con ningún partido político, que no esté sujeto al tema de la administración pública como funcionario, que sea un personaje que cuando termine su encargo se vuelva un referente de haber hecho realmente las cosas bien y que sea una persona que esté pensando a lo mejor en dedicarse a la vida académica después de pasar por la fiscalía a dar conferencias, a escribir algún libro y no esté pensando en cargos públicos para que realmente mantenga esa autonomía. ¿Tiene que ser abogado? Tiene que ser un abogado, sin duda tiene que ser un abogado, tiene que tener la experiencia y conocimiento profesional de lo que son los procesos penales porque esta persona es quien va a investigar y en su momento sancionar a quien haya cometido un delito desde el punto de vista penal en el caso de un sistema de corrupción. Este es un nombramiento, me parece a mí, fundamental. Y el otro nombramiento es el del secretario de la Función Pública, que ahora ya no lo va a nombrar de manera directa el presidente de la República, será nombrado por las dos terceras partes del Senado y que también me parece a mí tiene que recaer en alguien que también tenga esa independencia, autonomía y que garantice que en lo que a él le toca en la aplicación del sistema nacional de anticorrupción lo va a hacer con profesionalismo y con total autonomía e independencia. Uno será el que revise, sanción, investiga y castiga desde el punto de vista penal y el otro lo hará desde el punto de vista administrativo. Entonces son dos nombramientos, me parece a mí, fundamentales los que se van a llevar para la aplicación de este sistema. ¿Y en el Poder Judicial? En el Poder Judicial, bueno, ahí hay un comité organizador y entonces la Corte tendrá que mandar a un integrante del Consejo de la Judicatura para ser parte de este comité organizador, donde estará el fiscal, el secretario de la Función Pública, el representante de la Corte, el presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y un ciudadano. También habremos de nombrar nosotros un comité ciudadano que será también integrado por personas que por su trayectoria, desarrollo, conocimiento del tema, lleguen ahí en una situación de cargo honorífico, donde no lleguen a ser funcionarios sino honoríficos, para que puedan convertirse un poquito en el aval, en quien pueda emitir recomendaciones, criterios y pueda ir revisando realmente el plan de trabajo y el cumplimiento de lo que es el avance en materia de anticorrupción. Entonces estos ciudadanos tendrán que tener ese aval y también serán nombrados por el Senado y es parte de lo que tenemos que cuidar que no caigamos en la tentación de acuerdos políticos y yo te doy un nombramiento, tú me das el otro y nos repartimos los nombramientos del Consejo Ciudadano porque ese sería el peor error. Pero si eso pasa... Conociendo a Emilio Gamboa eso va a pasar, ¿no? Pues esperemos que no, yo creo que el PAN tiene que ponerse como nunca hoy más fuerte, más firme en esa negociación porque si eso pasa, yo digo, ya no sirvió de nada el sistema anticorrupción. Si las personas responsables de ejecutarlo obedecen a la política, al juego y a los acuerdos entre políticos o entre los diferentes partidos políticos, va a fracasar. Me parece que ese tema es fundamental y yo creo que ahí es cuando vuelve a tomar relevancia la participación ciudadana. Así como se estuvieron promoviendo las firmas para el 3 de 3, me parece que muchas de estas organizaciones de la sociedad civil deben estar pendientes y haciendo presión alerta para que los nombramientos correspondan a personas que por su trayectoria, por su conocimiento técnico, por su prestigio académico y profesional, sean merecedoras de ese nombramiento y no por acuerdos políticos. Te preguntaba del Poder Judicial porque también algunos tribunales de tipo fiscal y administrativo van a derivar en parte de este sistema, ¿no? Así es. En el caso del Tribunal Fiscal se convierte en un Tribunal Administrativo y Fiscal. Ahí tendremos que hacer algunos nombramientos para completar el sistema. Los que ya están ahí permanecen. Muchos llegan por cuotas. Muchos llegan por cuotas. Todavía tenemos ahí a varios magistrados que son parte de un guanajuatense, Carlos Chaurán, es parte del Tribunal Fiscal y pues llegó por acuerdos y cuotas. Sin embargo, me parece que también a la hora de que va a ser y va a funcionar como un sistema, pues eso pudiera ayudar a que no necesariamente alguien tiene el control de todo, ¿no? Entonces, estará en su momento también el nombramiento que le toca a Cámara de Diputados del titular de la Auditoría Superior de la Federación, que también es parte del sistema y parte del comité que coordinará todo el sistema. Entonces, creo que esto es fundamental y esperemos pues que en el siguiente periodo estos nombramientos caigan en buenas manos y lleve un buen proceso que permita que lo que tanto es el cacario como un sistema nacional anticorrupción, pues en la vida real, en el día a día, en la ejecución a nivel federal, estatal o municipal, empiece a funcionar. El aterrizaje en los estados, por ejemplo, tú eres guanajuatense, ¿estarías atento a que en Guanajuato se tropicalice de la mejor forma? Yo creo, y así lo he comentado, me parece que aquí en la Cámara de Diputados seguramente será parte de su agenda el siguiente periodo, y yo digo, no pueden hacer menos de lo que ya quedó a nivel nacional, pero tampoco les puede limitar, también pueden ir por más. Nosotros no pudimos lograr que quedara en la ley el formato para la presentación del 3 de 3, se opuso el PRI y el verde, pero eso no quiere decir que aquí no lo puedan definir. Aquí el PAN es mayoría. Aquí el PAN es mayoría y lo pudiéramos impulsar. Sería congruente que pasara. Sí, y además, insisto, podríamos poner todavía más candados, es decir, nosotros no pueden, aquí no se puede hacer menos de lo que ya se hizo a nivel federal, pero no están limitados a poder innovar o hacer cosas todavía mejores. Por ejemplo, ¿sería sano que Isabel Tinoco presentara su renuncia con Luis Virgilio Andrade? A nivel nacional la presentó Virgilio Andrade, obviamente Virgilio Andrade con un cuestionamiento que traía por el tema de la Casa Blanca y una falta de credibilidad. Aquí tampoco está muy bien las cosas. Sin embargo, creo que se puso un elemento a seguir para los gobiernos estatales, en el sentido de decir, no me voy a esperar a que concluya, porque en estricto sentido, en el caso, por ejemplo, federal, el nombramiento de acuerdo a un transitorio tendría que ser en el siguiente gobierno. Si ya dieron ese paso a nivel federal de presentar la renuncia al secretario para que el nombramiento del nuevo secretario sea con el nuevo modelo, creo que sería una buena muestra y un ejemplo a seguir que se hiciera lo mismo en cada entidad. De que se está preocupado por el fenómeno de la corrupción, ¿no? Porque además es la principal queja que tenemos y la principal preocupación de la gente y lo que le ha restado credibilidad a todos, a los partidos, a los políticos, a la política, a los funcionarios, en fin. Yo creo que sí tenemos que hacer cosas así de radicales para que la gente empiece un poquito a recuperar la confianza. Bueno. Es un tema, pero vienen otros. Nos quedó pendiente el tema de la marihuana, discutir la legalización o no de la marihuana y en qué términos. Vendrá también pendiente una reforma para darle total autonomía a la Coneval, que es un tema también muy importante. Hace unos días se estuvo discutiendo respecto a la fórmula para estar midiendo de acuerdo a los cambios que hizo el Inegi y que, bueno, el Coneval también tiene que tener esa autonomía e independencia porque muchas veces las fórmulas con las que se mide la pobreza, pues como todo, ¿no? Se pueden acomodar y puedes cambiar y modificar los índices y yo creo que tenemos que darle también certeza a cómo va el avance de combate a la pobreza y una cosa que es fundamental es que la Coneval o los integrantes de esta comisión que evalúa tengan independencia y autonomía del gobierno, que es otro de los temas. Y otro gran tema es, como cada año, la discusión otra vez de la miscelánea fiscal. A eso iba. Se prevén graves recortes en el presupuesto. Yo creo que el gobierno federal ha fallado. Ha venido año tras año. Primero plantea una expectativa de crecimiento económico, termina ajustándola siempre a la baja. Ha fallado. No ha podido ni siquiera llegar a la mitad de lo que recibieron en el crecimiento de este país. Cuando llegó Peña Nieto como presidente de la República, encontró un crecimiento promedio del 4.5% del PIB de manera anual. Y bueno, pues el primer año llegó apenas al 1% y así ha venido y ni siquiera ha logrado llegar a la mitad de lo que él recibió en cuanto a crecimiento. Sin duda que ahí hay una falla y un fracaso por parte del gobierno federal desde el punto de vista económico. Vamos a insistir en que cambien su modelo de política fiscal. Ya quedó demostrado que no les está funcionando, que ha generado muchos problemas, el tema de los repecos, pero también el tema que le ha afectado en cuanto a incentivos a la inversión o muchos otros temas que tienen que ver con el código fiscal, que tienen que ver con el presupuesto y que tienen que ver con el gasto. Entonces creo que... Este incremento de la gasolina que hoy se pone en vigencia se ve muy recaudatorio. Yo creo que también tuvo que ver con que han despreciado tiempo y les faltó capacidad, talento para echar a andar lo más pronto posible la reforma energética. Hicieron un primer ejercicio para la licitación, pues no salió bien, definieron su ronda cero, quisieron entrar a abrir la licitación para que se diera la inversión. Al día de hoy no hay comprometida inversión para empezar a explorar y menos para empezar a producir, por ejemplo, energéticos. Y en ese sentido creo que les ha fallado. Y me parece que fue una buena reforma, pero que no la han podido lograr echar a andar y que, bueno, pues ahí habrá que ver también cuál va a ser la propuesta del gobierno federal en concreto en el tema de las gasolinas, porque finalmente es un tema que está afectando a todos, independientemente de que la uses de manera directa o no, pues tiene un impacto en la economía de todos como consumidores. Bueno, si baja el presupuesto de gasto, pues los estados se van a ver impactados. Sin duda, los estados se van a ver impactados, se van a ver impactados obviamente a los municipios, consecuentemente, que es lo que más preocupa, porque finalmente siempre el que termina pagando, ahora sí que el costo de estas malas decisiones, son los municipios. Lo verá la Cámara de Diputados si ustedes solamente revisan. Nosotros vemos la parte del Código Fiscal, la parte del ingreso. No opinamos en el gasto, en el presupuesto ya para el gasto, pero en el ingreso sí podemos hacer cosas. Me parece que es fundamental que podamos modificar parte de lo que ha sido y es ahorita la política fiscal, como tiene que ver con el ICR, como tiene que ver el esquema este del sistema de incorporación fiscal digital. En fin, esa parte sí podemos incidir y creo que tendremos que hacer un esfuerzo tanto en diputados como en senadores por lo que respecta a la bancada del PAN para poder realmente ponernos mucho más exigentes y a ver si logramos cambios en el rumbo y en la política económica de este gobierno. En el tema de la seguridad, que ahorita traemos la lumbre en los aparejos, es el famoso asunto del mando único, de cómo manejar a los estados. Dejamos nosotros ya, se hizo una reforma a la Constitución, falta que lo apruebe la Cámara de Diputados, donde finalmente se llegó a un acuerdo y se crea el mando mixto. En este nuevo modelo, lo que podríamos destacar es, primero, todos los municipios conservan en principio la autonomía y la rectoría sobre los cuerpos de seguridad. Salvo que un municipio de manera voluntaria pida el apoyo, entonces sí puede entrar el gobierno estatal o el gobierno federal. O bien, si algún municipio, porque vendrá un comité también nacional de seguridad y se van a establecer algunos criterios y unos requisitos mínimos a seguir por parte de todas las corporaciones policíacas, si un municipio no cumple con ese mínimo, entonces sí, al no cumplir, pudiera entrar de manera supletoria el mando estatal o el mando federal. La idea es que todos se pongan al parejo. Algo a destacar es que viene ya un protocolo para que todos los sistemas de selección, de reclutamiento, de capacitación, de ascensos, de prestaciones laborales al policía, sea lo mismo. En León, en Silao, en Nuevo León, en todo el país, se haga con los mismos criterios ese reclutamiento, esa capacitación y esa formación del elemento de policía y que incluso tengan un mínimo de seguridad desde el punto de vista laboral y de ingreso también. Entonces creo que esto es positivo porque entonces tendremos policías que están siendo reclutadas y capacitadas en todo el país bajo los mismos parámetros, bajo los mismos criterios y que tienen un mínimo asegurado de salario. Entonces creo que eso es positivo. ¿Se coloca, por ejemplo, los exámenes de control de confianza? En el tema de los exámenes de control de confianza se van a seguir manteniendo, tendrá que haber una modificación, pero ahora lo que viene es también un modelo donde se da la profesionalización y se da el servicio civil de carrera en materia policial de ministerios públicos y de administradores de los centros penitenciarios. También ahí habrá una homologación en cuanto a su selección, su formación, capacitación y creo que eso también es positivo. Se crean también policías metropolitanas. Por ejemplo, aquí el caso de la zona de León con San Francisco, Silao, Romita y Purísima del Rincón, bueno, podrá haber una policía metropolitana que igual se mueva de un municipio al otro y que pueda tener las mismas facultades porque tenemos problemas en municipios donde son conurbados y donde la cercanía está tan cerca uno del otro que la delincuencia se brinca de un lado al otro y ya cambia de jurisdicción. Entonces se crea este modelo de policía metropolitana también para este tipo de zonas y tener una sola policía para regiones. Luego bajar del papel, la realidad tiene sus remoles, Fernando. ¿Cómo estás viendo Guanajuato en este momento? O sea, tenemos... Está clarísimo, ya por más que se quiera polemizar sobre las cifras, que el índice de homicidios dolosos en Guanajuato y muchos de ellos violentos y públicos además, ha crecido y que 2015 representa cifras muy superiores a los años anteriores y que lo que va en 2016 está superando a 2015. Estamos en una tasa de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes que nos pone en el lugar 13 del país. Cuando Miguel Márquez tomó el poder estábamos aproximadamente abajo del 20 y andábamos sobre la mitad, sobre 8 homicidios por cada 100 mil habitantes. Sin duda, estamos viviendo una paradoja. Yo digo, por un lado, un crecimiento económico que es ejemplo a nivel nacional que pone a Guanajuato como uno de los principales destinos para la inversión, su crecimiento económico y la llegada de muchas empresas creo que ha sido positivo y es un ejemplo. Pero por el otro lado, la paradoja es que tenemos este problema de la violencia que nos ha crecido, de la inseguridad y, bueno, y obviamente un enorme reto también por combatir y modificar los índices de pobreza, ¿no? Porque, ¿de qué decir que llegue tanta riqueza y tanta inversión si no se mueven los índices de pobreza y si la gente no tiene una mejor manera de vivir? Y creo que esto va asociado. Me parece que el tema que estamos viviendo en varias comunidades, colonias, donde no les ha llegado el desarrollo, no les ha llegado el crecimiento, donde no tienen un drenaje, no tienen pavimento, alumbrado público, agua, vamos, los servicios mínimos que como ser humano debe tener cualquier persona. Al tener este tipo de zonas con ese tipo de marginación, pues obviamente también se ha fomentado en ellas violencia, que empieza desde la casa incluso y que luego esa violencia en la casa también nos está llevando a que se refleje en las calles y yo creo que habría que separar también la estrategia. Una cosa es la violencia motivada o la inseguridad motivada por la llegada de grupos criminales organizados, de cárteles, que de Jalisco, de Michoacán o de cualquier otro de los que hay en el país y que ese es un tipo de seguridad que tiene una estrategia que se dice diferente a la seguridad que quiere darle al ciudadano en el día a día, es decir, en las calles, en el cristalazo del coche, en el robo a casa habitación, en la agresión, en la colonia, el tema del pandillerismo, por eso creo que deberíamos separar como estratégicamente y seguir con estrategias totalmente diferentes el tema de la delincuencia organizada, de la violencia y de la inseguridad, pues digamos, no organizada, no delincuencia organizada, pero que preocupa igual o más al ciudadano porque es el que la sufre, el que sale a la calle y dice ya me robaron el coche, ya me abrieron el coche o vas caminando y te arrabatan el celular, ese es el que creo que le está preocupando más al ciudadano y me parece que ahí es donde se tendrá que modificar, espero que la llegada de más elementos, de más patrullas, la inversión que se va a hacer y bueno, pueda un poquito venir a ayudar esto, pero creo que ese es nuestro principal problema. ¿Ves sano que se polimice públicamente si la federación necesita aportar más y el Estado? No sé, me imagino un grupo de generales decidiendo la estrategia para enfrentar una batalla y haciéndole saber al enemigo que están desorganizados entre ellos y que no se ponen de acuerdo y que se reclaman mutuamente. Yo creo que no es sano y así lo he dicho cuando se dio esta discusión, había una realidad, no había elementos federales en Guanajuato porque estaban quizá con el tema de los maestros de la coordinadora en Oaxaca o en Chiapas o en Guerrero y entiendo que también en el país hay zonas con mucho mayor conflicto que Guanajuato y eso llevó a que no hubiera la presencia. Eso era una realidad. Cuando se hace el reclamo público por parte del gobierno del Estado y del gobernador Miguel Márquez me parece que estuvo bien pero finalmente también veo bien y qué bueno que se dio esa posibilidad de diálogo entre el secretario de Gobernación, el propio gobernador y el entendimiento que incluso llega a que se haya anunciado que mandarán más elementos incluso la presencia y visita del secretario de Gobernación aquí creo que es un reconocimiento a que se tienen que coordinar y me parece que no es sano politizarlo es decir es que aquí gobierna el PAN y acá gobierna el PRI y allá gobierna otro partido yo creo que esta es una responsabilidad de todos de los tres niveles de gobierno y no tiene que ver con los partidos tiene que ver con quien está al frente de la responsabilidad a nivel federal a nivel estatal a nivel municipal y como bien dices tú pues en esa estrategia de decir general no empieza uno a decir es que yo soy general de división y yo soy de infantería yo soy de no sé qué yo creo que al final de camino el problema es de todos y como responsables como autoridades responsables de la seguridad pues tiene que dar solución y una respuesta a la gente la gente a final del camino no está esperando que le digan de qué nivel fue la responsabilidad o quién fue omiso o quién no está esperando que se le resuelva el problema y punto y creo que en ese sentido pues es una responsabilidad del Estado entendido este como la federación obviamente Guanajuato como Estado y los municipios oye Fernando cierro con temas políticos que es inevitable tocar y preelectorales no estamos adelantando mucho las cosas veo declaraciones donde ya se polemiza si la elección va a ser por designación o por asambleas o por voto abierto a los militantes hispanistas tú en qué andas ya andas en campaña o no falta año y medio año y fracción cómo sientes las cosas por qué tanta urgencia por darle carpetazo al sexenio Miguel Marquez todavía falta la tercera parte yo creo que bueno es algo que se ha dado naturalmente me parece que surgió desde aquel adelanto que en su momento tuvo Vicente Fox tres años antes y pareciera que esto es algo que sigue y no más en Guanajuato todas las entidades con tiempo suficiente o con mucho tiempo antes de que termine el periodo que va transcurriendo empiezan a darse los movimientos yo creo que que sí y no o sea pudiera parecer que falta todavía mucho tiempo y que había que esperar y que no deberíamos de estar ahorita ya calentando el ambiente con temas electorales sino seguir trabajando por ejemplo el caso de los municipios van apenas al año de que llegaron su primer informe y tienen que estar concentrados en su trabajo y no tienen que estar pensando en lo que viene pero también por el otro lado la propia ley ha adelantado tiempos en septiembre del año que entra los partidos políticos tendrán que notificar formalmente al órgano electoral cuál va a ser su mecanismo de selección de candidatos pero antes de llegar a dentro de un año pues obviamente el partido tiene que hacer sus esfuerzos todos los partidos porque hoy tenemos dinámicas diferentes no es la elección de una persona a un cargo al final del camino tendremos que definir la elección de un candidato a gobernador la elección de dos candidatos al senado un hombre y una mujer la elección de 15 candidatos a la diputación federal 22 a las locales y 46 ayuntamientos 46 planillas con el tema del 50% de presencia de mujeres en estos cargos pero también con la dinámica nueva que por primera vez vamos a jugar y vivir que es la reelección de los alcaldes y de los diputados locales entonces en el tablero son muchas cosas las que hay que ir poniendo y decidiendo me parece que si es tiempo para empezar ahora si que estratégicamente a ver el tablero a ver el diagnóstico y ver qué es lo que puede funcionar mejor y no en el activismo eso creo que debemos esperar y no empezar en un activismo tan rápido pero si no esquivar el tema porque finalmente son temas que se tiene que platicar discutir y en la medida que lo reconozcamos así pues vas poniendo reglas yo siempre creo y digo en el momento que hay reglas pues vas conduciendo el proceso si evitas agarrar el toro por los cuernos o agarrar el tema pues entonces no hay reglas y cada quien hace e interpreta lo que puede y quiere hacer y entonces cuando se te puede desbordar las cosas pusiste los espectaculares de tu informe muchas opciones nerviosos si bueno y la verdad es que este y varios van a estar haciendo una cosa u otra vamos a ver en futuros días seguramente no voy a ser el único van a aparecer otros haciendo lo mismo por eso creo que debe de haber ya una especie de pues ya de reconocimiento de la realidad y empezar a encauzarlo yo creo que el tema es encauzar empezar a tomar acuerdos los acuerdos tienen que ser sobre la mesa transparentes abiertos y con la disposición de todos yo veo por lo menos en lo que respecta al PAN que hay la voluntad que hay la madurez para poder sacar acuerdos en términos generales espero que quienes son responsables de sacar este proceso bien pues así lo suman muy bien bueno creo que le dimos una vuelta a todo más o menos ya platicaremos de otras cosas en otra ocasión que te veamos ¿te parece? claro que sí muchas gracias por la invitación ¿cuándo le das tu informe? ¿cómo lo vas a hacer? ¿qué modalidades? no fue un evento como tal como se estila lo que hemos hecho es estar con medios de comunicación con algunos organismos de la sociedad civil en varias partes del estado llevando los temas porque además de presentar lo que se hizo estamos también dándonos la oportunidad de recoger propuestas que surgen y que me parece que es cuando uno puede enriquecer pues ideas para lo que sigue para lo que viene en el siguiente periodo muy bien muchísimas gracias al senador Fernando Torres Graciano temas legislativos temas políticos también como suele por el caso que viene por aquí alguna pausa